Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es Ruy Salgado, esto es El Santuario. Déjenme cambiar la imagen para que no me vuelva a pasar lo mismo y no esté yo pensando que transmito a la nada. Yo sé que esto no lo debería de estar... bueno, vamos a poner esto, finalmente es algo representativo. El asunto es que, pues bueno, vamos a seguir revisando las notas, o mejor dicho, a comenzar a revisar las notas que nos trae el día de hoy. Gaznate, hoy no nos puede acompañar Santa Embi, tuvo un serio problema familiar. Le mandamos, pues, los mejores deseos que se puedan. Se va a cortar un poco, porque estoy abriendo la página, y como les dije, tengo hoy una conexión espantosa. Asesinan a delegada municipal en Guerrero. La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero reportó la muerte de la delegada en San Pedro Las Playas, Fátima Ávila de la O, cuyo cuerpo fue encontrado hoy después de haber sido plagiada la víspera por un grupo de hombres armados. Señaló, supongo que la secretaría, que el cadáver fue encontrado en un lote baldío con una herida de arma de fuego. Se desconoce si la muerte de la mujer fue por un secuestro o una venganza. Lo anterior se determinó luego de que elementos de operaciones mixtas urbanas encontraran el cuerpo de un predio, perdón, en un predio del poblado de Tunzingo, al que finalmente trasladaron al CEMEFO, en donde fue identificado o identificada por sus familiares guerreros. Seguro, seguro te pasa una madre de estas, que poca madre. Bueno, se va a cortar un poco, insisto, entre cada nota. Está la red de la fregada. Detiene fuerza civil a ocho halcones, entre comillas, en Monterrey. Elementos de la fuerza civil realizaron la detención y presentación de ocho sujetos, quienes vigilaron los movimientos de dicha autoridad del norponiente de Monterrey. Hay que dejar muy claro lo grave de esto. Esta fuerza civil puede decidir que cualquier persona está siguiendo sus movimientos nada más porque anda de curiosa y la detienen. Así de incongruente es esta nueva fuerza civil. Según el reporte, durante esta madrugada la autoridad estatal realizaba un recorrido de rutina por el sector de Ciudad Solidaridad, cuando detectaron que a bordo de un taxi eran vigilados a distancia por algunos de estos detenidos. Tras una persecución por la avenida de Los Astros y Centro Norte, lograron detener y posteriormente estos delataron a sus cómplices, quienes aseguraron pertenecer a un grupo del crimen organizado y realizaban labores de halconeo o de espionaje a los movimientos de los operativos de seguridad. Insisto, saberlo para cómo se hacen las cosas en México es verdaderamente muy difícil saber si esto es de veras o nada más los vieron feo. Yo los invito también a que en el santuario.org revisen los gastos absurdos del día de ayer, de los gastos absurdos del gobierno federal, verdaderamente molestos. Gaznate, yo creo que en una de esas te voy a pedir, bueno no sé, si me dices Gaznate, si nos estamos oyendo bien, porque si no, a lo mejor sería más prudente que siguieras tú en el siguiente bloque. En la página de Puro Narco encontramos que asesinan al director de seguridad pública de Durango, tierra donde reina también el Chapo. Esta mañana un grupo de hombres armados asesinó al director de seguridad pública del municipio de Santiago Papasquiaro, José Luis Cervantes, de 50 años de edad. Los hechos se registraron a las 7.15 de la mañana en este viernes, cuando el servidor público fue interceptado por un vehículo en el que viajaban varios sujetos, quienes le dispararon con armas largas. La Fiscalía General del Estado, a través del agente del Ministerio Público Foráneo, adscrito a esta dependencia, tomó conocimiento del ataque que se suscitó a la altura del puente que se ubica en la colonia España de esta demarcación. En el lugar de los hechos, peritos levantaron 45 cascos percutidos, entre ellos de calibre .223, 7.62x39. Elementos pertenecientes a la inútil fiscalía ya se encuentran trabajando en las intrascendentes investigaciones correspondientes para dar con él o los presuntos responsables de este nuevo asesinato. Bueno, déjenme ver nada más en Skype, no sé si me estoy escuchando correctamente. Como no me dice nada, voy a pensar que sí. Bueno, está escribiendo Gaznate. Vamos a hacer una pequeñísima pausa para ver que está escribiendo Gaznate. Ok, no. Entonces parece que sí se está escuchando bien, entonces continuamos. Estamos ya, mataron a este pobre hombre, lo de Fuerza Civil. Cuatro muertos más. Masacan a cuatro en la aguamuchilera. Se está abriendo esto, insisto, disculpen, tengo una red hoy digna de Carlos Slim, es un mugrero. Masacan a cuatro en la aguamuchilera, sobrevive uno. Supongo yo que es el municipio de Mocorito, en donde un comando armado tomó por sorpresa a varias personas que convivían fuera de un domicilio en la citada comunidad. Luego les disparó hasta dejarlos sin vida. En el sitio quedaron muertos, David Martínez, de apenas 21 años de edad, originario de, precisamente, de la aguamuchilera. Su esposa, Noemí, de 21 años también, ambos residentes de Estados Unidos. Así también Giovanni Flores Rodríguez, de 23, también con domicilio en aguamuchilera.